¡Qué bárbaros como frivaleros! ¿Cómo fue que se despidaron que la justicia no es llena? ¿Cómo fue que se despidaron que la justicia no es llena? ¡Ah, a la orilla del paliza! ¡Ah, a la orilla del paliza! ¿Cómo fue que se despidaron que la justicia no es llena? ¡Ah, a la orilla del paliza! ¡Ah, a la orilla del paliza! ¡Ah, a la orilla del paliza!